Y seguimos viajando imaginariamente, estamos en nuestro hermoso pueblo de Pausa, recorriendo los anexos y nos vamos esta vez a Marán, donde realmente sentimos ese calor y esa nostalgia. Qué hermoso es volver a vivir, volver a recordar esos hermosos guaynos tradicionales. Y en este hermoso escenario de la derrama magisterial vamos a presentar a un dilecto maestro en el ARPA. Actualmente dirige el conjunto Los Radiantes del Sara Sara, grupo que está en todos los escenarios del Perú, quien tiene varias grabaciones de CD y DVD, cada vez cautivando con una voz muy especial para el Guayno del Sur. Y esta vez presentamos, nada menos, natural de Marán, Pausa, a Marán Cuculi, Fidel Villagómez Carguas. Lo acompaña Natalio Anampa. Y que suenen las palmas, noche pausina, calor fraterno. Muy buenas noches, queridísimo público oculto, hoy les habla Fidel Villagómez Carguas, popular Marán Cuculi. Bueno, día bueno, estamos trayéndolos alguna cancioncita. A ver, ojalá que sea del agrado de todos ustedes. Agradezco a todos los organizadores de este programa especial, de este recital. Y esto será para un recuerdo cuando pasen los años. Bueno, aquí estamos amigos. ¡Eso es! ¡Eso es! Al mirarme en otro brazo, de amor sincero, cuanta envidia hay en tu alma, de amor perverso. Al mirarme en otro brazo, de amor sincero, cuanta envidia hay en tu alma, de amor perverso. ¡Gracias! ¡Vamos, Máximo Barraza! ¡Eso es! ¡Vamos, señor Natal y Banamba! ¡Vamos, señor Natal y Banamba! ¡Vamos, Máximo Barraza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!